Este, Oriente, siempre decimos los orientistas que hinchadas en Santa Cruz debemos tener, yo digo, 65%. Nos lo va, dentro de unos 30 días, nos lo va a decir en una encuesta que está haciendo morir. Este, encargo mío personal porque eso nos va a ayudar mucho por la cuestión de los esposos. Pero es pesado, es mucha responsabilidad y cada día el fútbol se encarece. ¿Cómo se conduce un equipo en las condiciones en las que recibe este directorio Oriente? Sin contratos con futbolistas, juicios por acá, deudas por allá, gente que cobraba, gente en discusión. Sin documento. Todo un, o sea, un desorden total dentro de la casa y sin contratos de futbolistas, con algunos contratos y algunas platas también cobradas de forma adelantada. ¿Cómo se conduce a Oriente en esas condiciones? Bueno, a mí particularmente, este, no me gusta acordarme del pasado, de decir lo culano y culano hicieron mal porque, porque siempre manifesté, cuando mencionaban los problemas orientes, los Chávez y su directorio, al final le cuenta, este, yo soy una persona que me gusta pensar en positivo, pensar en el positivo. Mañana, pensar en que la dirigencia, la dirigencia se ocupe en el trabajo, en hacer, yo. Evidentemente que nosotros, desde la campaña, desde la campaña, no fue una cosa realmente transparente, con paz. Tengo una transición que debe ser normal en una institución como es Oriente Petrolero. Bueno, lamentablemente, este, no hubo la buena voluntad. Digo yo, y lo digo porque se lo he dicho a ellos personalmente, a Carlos, a Mario, que yo me reuní, me reuní antes de ser yo candidato con ellos, de buscar que haya una transición normal en Oriente Petrolero y se busque un grupo de personas, una dirigencia nueva, con dirigencia, con dirigencia también de experiencia, para que conduzcan, pues, lamentablemente eso era lo ideal, que hubiera permitido una transición normal en Oriente Petrolero. Bueno, hubo la campaña, se llegó a la elección, un grupo numeroso de jóvenes profesionales, este, que, que nunca tuvieron la oportunidad de ser dirigentes, y que lo veían a su equipo institucionalmente, quizás consiguieron, como usted me decía anteriormente, algunos éxitos productivos, pero en lo institucional cada día Oriente iba a menos, porque cada vez, este, como era manejado por un grupo reducido, dos, tres personas, este, no había, no había, no había el espacio para que hay una nueva dirigencia con una visión de, de sacarlo a Oriente Petrolero. Yo le puedo decir que nosotros hemos recibido, puede decir, utilizando un término médico, un, un hospital con muchos enfermos, con muchos enfermos, este, podría decirse, en una terapia intensiva, porque, eh, hemos recibido jugadores que estuvimos a punto de perderlos, porque se le debía, este, tres meses, yo recuerdo, antes de ser elegido, tuve que reunirme con David Pañagua, y hacer para que él haga una gestión, por favor, para que los jugadores esperen, que se lleven a cabo las, las elecciones del 22 de diciembre, y, este, por lo que cancelarles a ellos, lo que se le debía. Entonces, nosotros hemos recibido, este, casi inclusive, este, algo nunca he visto, inédito, este, una institución deportiva sin jugadores, ya, entonces, realmente, dramático, pero, felizmente, la buena. Y sin tiempo, ¿no? Y sin tiempo, porque, un 22 de diciembre, ya teníamos un, un torneo de la Copa Ario Sur, y, el, y terminaba la Copa Ario Sur, este, el torneo de la Liga, donde ya debes tener tus contadores, tus jugadores, tus tratados. Y, bueno, sucedió eso, hubo la, hubo la elección, fuimos elegidos, con mucho entusiasmo, con mucha gente, con ganas de, de, de trabajar, este, de estar trabajando en este oriente, este, optimismo, y, yo creo que eso ha sido, ha sido positivo, porque se le ha dado la oportunidad a gente, de ser dirigente, y de, y de, y de, y crear un plan. ¿Se paga el precio, sí, de la inexperiencia de algunos en la pública, porque muchos terminaron saliendo a la palestra, y generando más conflictos que solucionen en el interno oriente? No, evidentemente que, que el problema preelectoral, el problema preelectoral, ha afectado, ha afectado, yo, en eso soy, soy claro y concreto, pero ha afectado, en, en los primeros meses, diría yo, algunos roces, y algunas divergencias, entre nosotros mismos, porque, este, porque al margen de, de hacer el equipo, este, que se lo hizo, en 72 horas, con, con mucho empresuramiento, sin, sin mucho análisis, este, se quería hacer equipo, se quería avanzar en hacer instituciones, se quería meter juicios, o sea, y no se puede todo, todo se podía, se quería hacer en todo tiempo. Así es, quería hacerse, había mucho por hacer, no había un cronograma. Claro, quería todo meterse, se lo digo, lo confieso, quizá, alguna gente de, de mi directorio, este, no esté de acuerdo con lo que, con lo que digo, pero, yo me expreso así, entonces, quizá, se quiso meter todo lo que ocurrió en el interno, pero para resolverlo, no, no se puede, no se puede, este, es, es difícil en un equipo, en un equipo de turno, entonces, se hubo ese problema, y yo creo que, que en Oriente, lo que pasó este año, nos debe servir, de experiencia, las cosas positivas, mejorarlas, y las cosas negativas, obviamente, este, dejarlas de lado. ¿Esto fue, este año fue un fracaso de Oriente? Bueno, para un equipo grande, este, como, como Oriente Petrolero, este, no estar en una semifinal, por el esfuerzo económico, que, que se hizo en la, porque Oriente, contactó, bueno, un jugador. ¿Armó un equipo? Se armó, se armó un equipo, que, que, lamentablemente, se fue cayendo desde la octava fecha, sé que más fecha, en sube. Entonces, armamos un, un equipo con nombre, este, pero no supo, este, el equipo no supo, no supo seguir el ritmo y la dinámica. Tuvo que ver el hecho de que, eh, en un momento se pensó el equipo con un entrenador, que fue otro problema en el armado, porque venía un entrenador, se lo esperó, llegó, este berrillo, después no se llegó al acuerdo, y se tuvo que buscar un entrenador, como usted dice, en 72 horas, para que venga ya con el torneo encima, con todo lo que se le diga el calendario, apretadísimo el fútbol que tuvimos este año. Bueno, una cosa es cierta y vale la pena aclarar lo que me haya tocado el tema, porque algunos periodistas tocar, eh, dieron su criterio de que el tema a Marco Echeverri fue una cuestión electoral. Una cuestión de marketing. Una cuestión de marketing, o sea, para que el socio vaya y vote por nosotros. De ninguna manera. Marco Echeverri estaba de vacación en Santa Cruz. Mi amigo, eh, yo la relación que he tenido con Marco Echeverri siempre ha sido deportista, además cuando ya yo, cuando él jugaba, ya yo no era gente. Se lo han mirado como jugador y algunas veces lo contaban, conversábamos de fútbol. Pero él tenía mayor relación con algunos directores del club, como José Médico Álvarez, con Wilson, con Baucho Sánchez con Álvaro Velasco entonces tuvieron una reunión y a Marcos le interesó el proyecto porque además Marcos estaba terminando su contacto con el DCT en Estados Unidos entonces se empezaron, se habló del proyecto inclusive él mencionó que quería trabajar con el ayudante de campo con otros niños yo tuve una reunión con ellos dos y se empezó a hablar de cifras, se hizo un proyecto tanto es así que él fue a Estados Unidos se reunió con la vigencia y allá los vigencieron una oferta nueva para que él entonces él llamó por teléfono vino a Santa Cruz y nos dijo bueno, como hombre profesional de fútbol hemos quedado nosotros en estos números tengo esta nueva oferta si ustedes me la igualan yo me quedo acepto el reto pero no se pudo hacer el esfuerzo y ya en ese interín Marcos dio nombre fue formando para que nosotros contratemos a algunos jugadores por ejemplo y yo digo también hay también una es obviamente una una que es que es que es